A falta de la confirmación oficial por parte de Deportivo Pasto, el técnico paraguayo Gustavo Valentín sería el nuevo entrenador del equipo profesional de Nariño. Y decimos a la falta de confirmación porque oficialmente el club no ha dado a conocer ningún comunicado oficial. Gustavo Florentín. Su nombre completo es Gustavo Atilano Florentín Morinigo. Nació en Paraguaní el 30 de junio de 1978. Exfutbolista y entrenador paraguayo. Tiene 45 años de edad. Como jugador fue campeón del torneo Closura de 1998 con el Cerro Porteño de Paraguay. Como entrenador fue campeón en el 2018 de la Copa Paraguay con el Club Guaraní. Como técnico, y es lo que todo mundo espera que le vaya muy bien a Deportivo Pasto, dirigió a Cerro Porteño en las divisiones menores, también al equipo profesional del 2015 al 2017, a Deportivo Capiatá, a Esportivo Luqueño y a Guaraní. Ese último club con el que salió campeón de la Copa de ese país. De los partidos dirigidos le fue mucho mejor con el conjunto de Guaraní. En el 2018, 42 partidos jugados, 18 ganados, 13 empatados y 11 perdidos. Después dirigió al conjunto de Guachipato, que incluso eliminó a Deportivo Pasto en la Copa Suramericana, en el año 2019 al 2021. Dirigió 41 partidos, 15 ganados, 11 empatados y 15 perdidos. Después dirige a Sol de América de Paraguay, después de Stronger de Bolivia. También estuvo en el Sport Recife de Brasil en el año 2021-2022 y vuelve a Paraguay con el general caballero y Esportivo Luqueño. Con Esportivo Luqueño, que fue su última temporada, dirigió 20 partidos, ganó 5, empató 8 y perdió 7. Como referencia del técnico que llega a Deportivo Pasto. La verdad, todos confiamos en que llegue y le vaya bastante bien, porque Deportivo Pasto necesita volver a recuperar su protagonismo. Sería el cuarto técnico extranjero que dirige al equipo narayense. Porque recordemos, estuvo el profesor Oscar Héctor Quintabani, campeón en el año 2006, Hernán Lisi, también extranjero, el profesor Zambrano, ecuatoriano, y en esta ocasión por primera vez un técnico paraguayo. Sobre René Rosero, va en buen proceso. Cogió un equipo, digamos que muy golpeado después de la salida de Gerson González. Sin embargo, René Rosero, pues va en ese proceso. Para ser técnico titular, creo que aún le falta mucho por aprender. En el Camerino, aunque él lo tiene como jugador profesional, pero una cosa es ser jugador y otra muy diferente es ser entrenador. Por eso creemos que al estar al lado de un técnico como Gustavo Florentín, es muy importante el tema de René Rosero como asistente técnico. Ojalá sea el número uno, porque se dice que Gustavo Florentín traería un asistente técnico. Entonces, como asistente técnico número dos, que esté ahí muy cercano. ¿Y por qué es muy importante la presencia de René Rosero? Porque por primera vez Gustavo Florentín dirigirá en Colombia. No conoce el panorama del fútbol colombiano. No conoce que debe jugar en altura en la ciudad de Paso, o en la altura de la ciudad de Bogotá, o también en Boyacá. Después llegar al llano, como en el Valle del Cauca. O jugar al nivel del mar, como en Barranquilla. O sea, las temperaturas, los viajes, absolutamente todo. Eso lo desconoce. En ese sentido va a ser muy importante también René Rosero. ¿Quién lo puede guiar en algunas situaciones? Obviamente el técnico será quien escoja a los jugadores. Eso sí, que la directiva le dé la posibilidad para que el técnico pueda contratar, pueda observar, pueda analizar y finalmente pueda traer lo mejor para este Deportivo Paso. Esperemos que le vaya muy bien. Si es finalmente el técnico que se anuncia va a llegar a Deportivo Paso la próxima semana. Y que René Rosero, que va en buen proceso, hay que decirlo, va en buen proceso, esté muy cerca del entrenador paraguayo. Y René Rosero, pues, imagínense, cogió un equipo muy golpeado, como decía anteriormente, con muchas dificultades, con una nómina muy limitada, y ha ganado algunos partiditos también, y por allí también ha empatado. Lo que significa, pues, que el equipo también ha mejorado. Eso sí, obviamente los jugadores entienden que de aquí en adelante deberán mostrar todas sus condiciones a un nuevo entrenador. Así que bienvenido al profesor Valentín. Esperamos que oficialmente se haga la presentación de Deportivo Paso y que desde ahora empiece a trabajar con miras a hacer un buen segundo torneo, porque el primero prácticamente paso queda eliminado. ¿Ustedes qué piensan de este nuevo técnico? Denle en suscribirse a la página de YouTube. Germán Paz lo dice. Ahí encuentran información, ahí encuentran la actualidad de Deportivo Paso en la rama masculina y en la rama femenina, y también, obviamente, las transmisiones del fútbol profesional. Y todos los deportes. Germán Paz lo dice. Suscríbanse en el canal. También comenten, dejen su comentario. Ya no estamos tanto en Facebook, pero sí en YouTube, para que ustedes nos acompañen.